¡Poderoso! ¡Primavera! ¡Hola mi gente! ¿Cómo está Tamiki? ¡Los guaracheros que no se me queden a guarachar! ¡Guarachero mi amor! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Sí! ¡El poderoso primavera! ¡La gente de Buenos Aires! No dudes de mí jamás, jamás te mentí, jamás te engañé No me preguntes más, si te quiero, si te extraño cada día más No dudes de mí jamás, te vuelvo a decir lo mismo que ayer Como vos, como vos, no hay dos Te juro vida mía, como vos, no hay dos Y te confieso que yo sin ti, sin ti no valgo nada, nada sin tu amor Como vos, como vos, no hay dos Te juro vida mía, como vos, no hay dos Y te confieso que yo sin ti, sin ti no valgo nada, nada sin tu amor ¡Guarachero mi amor! ¡Guarachero mi vida! ¡Río, río, río, río! ¡Sí! ¡Guarachero de Buenos Aires, loco! Hay alguien que te mintió, diciendo que yo no te quiero más Escúchame por favor, no haga caso de palabras falsas nunca más No dudes de mí jamás, te vuelvo a decir lo mismo que ayer Como vos, como vos, no hay dos Te juro vida mía, como vos, no hay dos Y te confieso que yo sin ti, sin ti no valgo nada, nada sin tu amor Como vos, como vos, no hay dos Te juro vida mía, como vos, no hay dos Y te confieso que yo sin ti, sin ti no valgo nada, nada sin tu amor Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba ¡Arriba los guaracheros! ¡Arriba San Miki! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Arriba los guaracheros! ¡Arriba mi gente! La gente de mi Santiago querido La gente de Buenos Aires también Se viene contra viento y marea, se viene Yo que adoro tu nombre, que lo llamo y responde, donde quiera que voy Solo soy un recuerdo, un pedazo de invierno, si no está yo no estoy Sé que a veces lo dudas, cuando digo que te amo, no me crees como soy Pero te lo aseguro, te repito y lo juro, cuando te digo yo Contra viento y marea, te amaré Sin dudarlo siquiera Lucharé cada día, porque tú eres mi vida Contra viento y marea Contra viento y marea, te amaré Aunque no te lo creas Lucharé cada día, porque tú eres mi vida Contra viento y marea Yo que adoro tu nombre, que lo llamo y responde, donde quiera que voy Solo soy un recuerdo, un pedazo de invierno, si no está yo no estoy Sé que a veces lo dudas, cuando digo que te amo, no me crees como soy Pero te lo aseguro, te repito y lo juro, cuando te digo yo Contra viento y marea, te amaré Sin dudarlo siquiera Lucharé cada día, porque tú eres mi vida Contra viento y marea Contra viento y marea, te amaré Aunque no te lo creas Lucharé cada día, porque tú eres mi vida Contra viento y marea Contra viento y marea Contra viento y marea Bueno, bueno Buenas noches, damisqui Buenas noches, amigo No, no, déjalo Eso, compadre Muy buena noche tengan todos ustedes, denle fuerza campeón, mire aquí, denle fuerza, muy buena noche a toda mi gente, puyero total, la verdad que es un orgullo enorme, en nombre de quien te hable Eduardo Melián y su poderoso primavera, muy contento de llegar por primera vez aquí a este hermoso festival de Doma y Folclore y Cumbi Guaracha, papá, al santiagueñazo, 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 tanta, tanta gente, tanta familia, tantos amigos, quiero indicar especialmente a toda la gente de Buenos Aires que ha venido, que siempre todos los años vienen, y bueno, y de tantos lugares, hasta de mi Santiago querido, a la banda, a la gente de Beltrán, de Folclore que han venido también. Los amigos, los amigos de Moreno, che, fanático del poderoso primavera, la gente de Buenos Aires, los amigos de Loma Zamora también, para Jorgito, para Marcela, vaya su saludo, che. Con cariño, un amigo de raza, para todos ustedes, recordando aquellos éxitos, Eduardo Melián te canta aquellos paseitos. Tan solo soy el payaso aquel, el que a la gente hace alegrar, el que les canta con felicidad, pero el que sufre en soledad. Que bueno, pero antes que Eduardo le cante, yo quiero escuchar bien fuerte, el grito de los hinchas de Boca, ¿dónde están? Que bueno, hermano, eso, aquí atrás mío, yo tengo como tres, cuatro gallinas, ya voy a armar un gallinero, los hinchas de River. Eso, empate se me hace, campeones, ahora sí, quiero que se escuche hasta Santiago del Estero, el grito de todos los tomadores. ¡Fei! 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 Solo soy el payaso aquel, el que la gente hace alegrar El instante con felicidad, pero el que sufre en soledad Soy el payaso que anda solo, que se llora en un rincón El que sonríe amargamente, que les canta con tanto amor Soy el payaso que está muy triste, porque esa ingrata me traicionó Quise olvidarla pero no pude, y estoy perdido por ese amor Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, sigue, 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 sigue Arriba los conoceros Movales, la gente de Moreno Eso compadre La gente de Casanova Los amigos de Latino Uncé Los amigos de Iacuchini Y esa, recordando el éxito, el poderoso Primavera Porque no puedo ser feliz con vos Amor, yo siempre te he querido Porque él no puede comprender mi amor Te brindaba todo mi cariño Ayer decía que me amabas tú Y hoy te alejas sin decirme adiós Conquiste entrelo tu corazón Y le pongo más que hoy sufre por vos Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Porque tú eres mentirosa Porque tú eres mentirosa Hoy presionaste a mi corazón Porque en ingrata no tendrás perdón Porque tú eres mentirosa Porque tú eres mentirosa Hoy presionaste a mi corazón Porque en ingrata no tendrás perdón Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Que veo, que veo, que veo Arriba, arriba, arriba los porteños Arriba, y arriba, y arriba, y arriba Los amigos de Moreno Baila, pueblo Recordando los éxitos Del poderoso Primavera Recordando los éxitos, mi amor Del poderoso Primavera Dime muchachita por qué triste estás Porque estás sufriendo esta soledad Y él se fue Y él se fue Y él se fue Y él nunca volverá Se llevó tu verdadero amor Te dejó mentiras y dolor Y él se fue Y él se fue Y él nunca volverá Se llevó tu verdadero amor Te dejó mentiras y dolor Arriba, y arriba, y arriba Sigue, sigue, sigue Arriba, arriba los porteños Fiesta, fiesta amor El poderoso Primavera Arriba, arriba los porteños Sigue Ríe muchachita ya no sufras más Que la vida sigue Que la vida sigue Debes olvidar Y él se fue Y él se fue No lo recuerdes más Sé que ya te vuelves a sonreír Y otro amor a ti te hará feliz Y él se fue Y él se fue No lo recuerdes más Sé que ya te vuelves a sonreír Y otro amor a ti te hará feliz Arriba, los porteños Ríe muchachito Arriba, arriba, y arriba, y arriba Que bueno Eso que lindo hermano que lindo ver contento a todo nuestro público, a toda nuestra gente especialmente a todos nuestros seguidores y fanáticos del poderoso primavera agradecemos infinitamente a toda la comisión directiva del amigo Barras, a toda la gente que trabaja con él a la gente de Buenos Aires que han venido también con mucho cariño, tanto amigos los amigos, ché, la barra del sauce avante los changos, toma solo los changos los amigos, para el amigo Barras también muchísimas gracias por convocarnos este año a Eduardo Meliani, a su poderoso primavera para los changos, los colegas los changos del super también, que pasaron recién un buen espectáculo los changos para mi amigo Julito también fanático también, guarachero guaracha de aquella, el cuarteto primavera decía Julito hola amigazo, ¿cómo están ustedes? ¿de dónde son? ¿de qué parte? ¿del sauce? ahí están las chicas bonitas los amigos del sauce que toman pero no vale tomar solo no vale tomar solo a ver hay un asistente por ahí Cristian a ver ¿qué le desperdicie? a ver, dediquele a usted Cristian para mi gente mi gente también fanático del poderoso primavera para mi amigo mi amigo ahí Jordán mi amigo René también bueno Reina también Cristian a ver, hable un trago Cristian a la gente de Ataque 77 vamos a dedicar especialmente a los amigos a todos los artistas que están pasando por este escenario para los chicos del super bueno con cariño para ellos ya se viene mi amigo los cachapaceros también bueno todos los colegas ¿no? que están esperando ya están los demás y bueno vamos a hacer un enganchado nosotros para que muevan el tunero eso con cariño entonces para todos ustedes ella se fue una mañana y me ha dejado lleno de tristeza ella me dejó una carta donde me dice que me olvide de ella amigos vamos a mover el tunero vamos a ver y arriba y arriba y arriba y arriba que muevan los sangos del sauce arriba los buenacheros de Villa también quiché arriba mi mente para los tomadores del sol de ella se fue una mañana amor guardeo mi amor guardeo mi vida bien como vale el poderoso primavera ella se fue una mañana y me ha dejado lleno de tristeza ella me dejó una carta donde me dice que me olvide de ella recuerdo bellos momentos en esa carta cuando me decía que nunca me dejaría porque te fuiste el sabor de mi vida y arriba mi hija donde estás amor te juro que nunca te voy a olvidar te juro que siempre voy a recordar porque tú eres mi gran amor donde estás amor te juro que nunca te voy a olvidar te juro que siempre voy a recordar porque tú eres mi gran amor y arriba y arriba y arriba y arriba arriba con los reyes en la guaracha poderoso en la madera loco vamos como vale como vale como vale arriba los guaracheros eso se viene a fiesta guarachera se viene eso guaracha mi amor guaracha sigue eso guaracheros poderoso brinca llega la fiesta tropical y el tiempo fue para bailar yo les traigo felicidad con mi guaracha bailará suena y madre con la acordeón que la fiesta guarachera con mi guarachera con mi guarachera llegó suena y madre con la acordeón que la fiesta guarachera con mi guarachera con mi guarachera llegó y arriba y arriba y arriba y arriba Y toque, toque, toque Y toque, toque, toque Arriba los hueracheros Que se mueva esa porteñita, que se mueva Amigo, ¿sabe dónde nos encontramos? A la novia de los changos del Sousal A la novia de los changos del Super A la novia de los changos de Ocachapasaro ¿sabe dónde nos encontramos? En aquella casa de cita En aquella casa de cita, mi amor Arriba, arriba En la casa de cita de agua y energía Fiesta, fiesta Moble, moble Porque tuvo que sucederme Porque de ti me ilusioné Porque tú eras cariñosa La más hermosa Y me enamoré, me enamoré Si yo te amé con toda mi alma Estaba ciego por tu amor Tú eras parte de mi vida Y no sabía lo que eras vos Lo que eras vos Y yo te amé con toda mi alma En aquella casa de cita, en una noche yo te encontré Con ti pasaban los hombres Con ti pasaban los hombres Y cuantos hombres, pobre mujer En aquella casa de cita, en una noche yo te encontré Soberas, una cualquiera Y yo te amé Y yo te amé Y yo te amé Arriba y arriba Y arriba Y arriba Que mueva, que mueva ¿Cómo se mueve la Silvina? ¿Cómo se mueve la Silvina? Para Mariana Para Nori Y mi amiga Camille Arriba la Guaracheras La gente de Buenos Aires No se me quede Para todas mis mujeres ¿Qué pasó contigo, amor? ¿Qué pasó contigo, mi amor? ¿Qué pasó contigo, mi vida? Los reyes de Navaracha El poderoso privado Así ¿Qué pasó contigo, amor? ¿Qué pasó contigo? Porque entrega tu cuerpo Al cualquier hombre En cualquier lugar ¿Qué pasó contigo, amor? ¿Qué pasó contigo? De borracha, vencida y triste De tan sobreestad Inicia, Tamiji Pero no vale esta muchachita Que me amó con el corazón Al saber que yo era casado Tristemente lloró y lloró Yo tenía mi hogar, mis hijos Fue imposible, compréndeme Pero si te amé con locura Perdóname Perdóname ¿Qué pasó contigo, amor? Arriba los barreros Arriba los barreros Los domadores del sol ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó contigo? No vale No vale Se viene, se viene la bailarina Se viene la bailarina de Atenez ¡Sigue! ¡Esta amor! ¡Movere, mobrale! Bailarina, bailarina Sos bonita como el sol Bailarina, bailarina Tan coqueta, sos mi amor Eres la diosa del baile Y hasta el palmanza al bailar Cuando toque a primavera Nadie la tiene a parar Toque, toque, toque Primavera Y toque, toque, toque Primavera Y toque, toque, toque Primavera Arriba Juanita Para Marcela Para Juanita También para Cintia con cariño ¡O vale! Se viene la Susana, se viene ¡Movere, mobrale! ¡Movere, mobrale! ¡Movere, mobrale! ¡Movere, mobrale! ¡Movere, mobrale! ¡Movere, mobrale! ¡Así, así! ¡Movere, mobrale! Cuando Susana baila esta linda guaracha Vuelve su cuerpo, su cintura con amor Cuando Susana baila esta linda guaracha Vuelve su cuerpo, su cintura con amor Baila Susana, mi hermana Vuelve su cuerpo, su cintura con amor Vuelve su cuerpo, su cintura con amor Cuando Susana baila esta linda guaracha Vuelve su cuerpo, su cintura con amor con amor, cuando Susana baile esta linda guaracha, mueve su cuerpo, su cintura, con amor, baila Susana con la gran bonita, esta guaracha que lo bailamos, con mucho amor. ¡Qué lindo que baila mi gente! ¡Qué guaracheros que habían sido che! ¡Qué guaracheros! ¡Qué cumbieros también! ¡Y qué tomadores que habían sido los changos eh! ¡Ah! ¡Qué tomadores también que habían sido! La barra de sauce che, toma solo ahí están invitados los changos. Para mi amigo che, mi amigo Carlito también, la gente ahí de Loma, aguante la gente de Loma de Zamora, la gente de Buenos Aires. Para mi amiga, la guarachera va a subir a bailar con Eduardo Melian, para Camila también, la gente de Agua y Energía. ¡Larga sí! A ver compadre, déjame un CD, antes que me vaya, déjame uno de los originales. Amigos, amigos y amigas, Eduardo Melian, el traje de Che Carlos para mi gente, de aquí, de la villa, a Tamiki, porque es la primera vez que llegamos a este escenario nosotros, después de tanto tiempo. Y bueno, dé la mano al amigo Barraza, a quien agradezco infinitamente. Muchas gracias por haber venido, un lleno total. Este es el último largo duración de Eduardo Melian, a quien vamos a regalarle, a todas las chicas bonitas, a todos los amigos, especialmente los changos de Sausalén. ¡Ah! ¡Epa! ¡Epa! ¡Eso! ¡Garacheros y tomadores los changos! ¡Claro que sí! Para los amigos, los changos del sonido también, el mejor sonido, Che. El amigo Dani creo que es, sonido Dani puede ser. ¡Claro que sí! Para los chicos el sonido, para los chicos la iluminación, para todos ustedes. ¡Ella! 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 ¡Ella se está casando con otro hombre! ¡Ella! ¡Ella se está casando con otro hombre! ¡Ella me quiere a mí! ¡Ella la que fue mía! ¡Ella la que decía! ¡Ella la que se te quería! ¡Ella se está casando con otro hombre! ¡Ella está llorando! ¡Cuando diga que sí, que sí! ¡Y esté pensando en mí, en mí! ¡Bacará la cabeza y gira con tristeza! ¡Ellírate amor! ¡Yo frío por favor! ¡Apaga mi dolor! Se caza por dinero, pero su amor soy yo Dios mío, por favor, apaga mi dolor Se está cazando la que quiero yo Ella se está cazando con otro hombre Que no me quiere a mí Ella la que fue mía, la que decía que me quería Ella se está cazando con otro hombre Y está llorando Cuando diga que sí, que sí Que esté pensando en mí, en mí La cara, la cabeza y tira con tristeza Mentira de amor Dios mío, por favor, apaga mi dolor Se caza por dinero, pero su amor soy yo Dios mío, por favor, apaga mi dolor Se está cazando la que quiero yo Dios mío, por favor, apaga mi dolor Se caza por dinero, pero su amor soy yo Dios mío, por favor, apaga mi dolor Se está cazando la que quiero yo Ella se está cazando con otro hombre ¡Ay, no, hermano! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo hermano! ¡Ay, no, hermano! ¡Qué bailarines papá! ¡Qué hermoso ver contento a toda nuestra gente! A todo nuestro público Y especialmente a la gente de aquí de Villa Tamiqui Y de tantos lugares que se dan cita año tras año En esta hermosa fiesta, el santiagueñazo De este gran amigo como es el amigo Barraza Para la gente, che, la gente de Buenos Aires Nuevamente, se está cazando con otro hombre Mi amiga Nori, dice De parte de Ramón Para mi amiga Mirta también Barachera de Ley Ahí está grabando también A la gente, Cristian A la gente Beltrán Con cariño para ellos Para Doña Valle Para mi amigo A la autoridad policial Para todos ustedes Chicas, chicos, familia En nombre del poderoso Primavera Y quien te habla Tu gran amigo Eduardo Melian Estamos llegando a la parte final del show Para darle paso A los demás artistas Un millón de gracias Te dice Eduardo Melian Lo llevo en mi corazón Para mi es la primera vez Que llego a este escenario Yo pienso que no va a ser la primera Ni la última Gracias Gracias al amigo Barraza Gracias a Villa Tamiqui Si lloras por mí Será porque me quieres Si sufres así Será porque me extrañas Ahora sí Toda mi gente A mover el tunero A mover el tunero Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Los venercieros ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Arriba las chicas del sol Y toque, toque, toque Toque, toque, toque Toque, toque, toque Así nos despedimos Y te has quedado solo, amor ¡Vamos, vamos, vamos! Arriba las chicas del sol Arriba las chicas del sol Y toque, 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 toque Y loco Lloras por mí Será porque me quieres Si sufres así Será porque me extrañas Recuerda tal vez Recuerda tal vez Aquel beso jurado Que te dejé al partir Y en ti quedó trabado Y hoy llora por mí Porque he quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Arriba, 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 arriba Porque me diste alas Porque aprende a volar Porque aprende a volar Y el amor de los amados Dejamos escapar Y ahora, arriba, arriba, arriba Y hoy llora por mí Porque te he quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Muy sola Arriba, 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 arriba Y toque, toque, toque Y toque, toque, toque Y toque, toque, toque Y toque, toque, toque Con mucho cariño A la gente de Beltrán Para mi amiga Para mi amiga doña Valle Para mi doñato Para el amigo Ramón He logrado olvidarte, amor Guarazo de amor Guarazo de mi vida ¡Sí! ¡O vale! ¡O vale! ¡O vale! Fíjate y no me miraste Creíste que sufriría Pues ahora tengo a otra Olvidé que te quería Lo sentí y lo reconozco Hoy no me arrepiento Pues haberte dado tanto Hoy cambio Y ahora que me siento feliz Prefiero no volver junto a ti Para no sufrir lo que ayer ¡ progressive Vamos! Dicen que Eduardo Medellín no la quiere a todas las mujeres, a todas las mujeres bonitas. Dicen que no la quiere, mi amor, yo río, 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 yo río. Dicen que no la quiere, mi amor, yo río, yo río, yo río, yo río, yo río, yo río, yo río. Dicen que no la quiere, mi amor, yo río, yo río, yo río, yo río, yo río, yo río. Dicen que no la quiere, mi amor, yo río, yo río. Dicen que no la quiere, mi amor, yo río, yo río, yo río, yo río, yo río, yo río. Dicen que no la quiere, mi amor, yo río, yo río, yo río. Dicen que no la quiere, mi amor, yo río, yo río, yo río, yo río. Dicen que no la quiere, mi amor, yo río, yo río. Dicen que no la quiere, mi amor, yo río, yo río. Dicen que no la quiere, mi amor, yo río, yo río, yo río, Yo río, yo río. ¡Que mueva el santunero! ¡Que mueva! ¡Gracias mi pueblo! ¡Será hasta siempre! ¡Yo! ¡Yo vamos! ¡Gracias! ¡Yo! 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 ¡Gracias siempre! ¡Gracias Villata Minsky! ¡Gracias Barraza! ¡Chau! 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 ¡Los aplausos! ¡Oh! ¡Para despedir a Eduardo Berrián!